El enfriamiento que viene sufriendo el mar peruano desde hace algunos meses es la causa del intenso frío que azota Lima en las últimas semanas. Actualmente estamos saliendo del invierno, al momento tenemos todavía algunas anomalías negativas, es decir, hay un ligero enfriamiento frente a la costa peruana, y es por eso que también acompañado esto todavía de la humedad y la incursión de vientos fríos del sur, suelen, digamos, que nosotros, por ejemplo, ahora todavía tengamos esta sensación térmica de frío. Cris Correa, especialista de la Subdirección de Predicción Climática del CENAMI, explicó que el inicio de la primavera no se sentirá hasta octubre debido a este fenómeno marino en la zona del Pacífico Central. Esto todavía se puede prolongar en el, digamos, podríamos tener todavía un inicio de una primavera, algo todavía con estas condiciones, ¿no? Entonces es bastante típico que en la primavera ya tengamos, por ejemplo, algunos días con brillo solar, pero también no descartamos de que puedan haber algunos días con presencia de neblinas o todavía de cobertura nubosa a nivel costero. Además, se anunció que las precipitaciones en la zona andina del país continuarán durante la primavera y se agudizarán en los meses de verano, esto debido a la presencia del fenómeno de la niña entre septiembre del 2021 y marzo del 2022. Y ya hay un escenario para el verano, un escenario de lluvias. Este escenario de lluvias nos indica que en gran parte de la región andina, de la sierra y de la selva, se esperarían excesos de lluvia en estos meses, enero, febrero, marzo. Sin embargo, habría unas deficiencias en la costa norte, pero tampoco se descarta de que en la costa norte puedan ocurrir algunos eventos localizados y puntuales de lluvia, ¿no? El Sanami recomienda a la población considerar estos escenarios de riesgo climático ante la llegada del fenómeno de la niña.